Después de eso, BTS fue anunciado como el nuevo embajador de la marca, desde entonces, XFood Indonesia ha estado proporcionando a ARMY mucho contenido nuevo de BTS. Recientemente, XFood Indonesia ha publicado fotos Full HD de cada miembro que son realmente perfectas para la pantalla de bloqueo del teléfono. Salvémoslo juntos ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.